Hola 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 como te va mi amor Que alegría volverte a ver Tanto tiempo ha pasado ya Yo siempre te recordé Hola como te va mi amor Ven que vamos a conversar Cuéntame lo que has hecho tu Si te has vuelto a enamorar Hola 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 como te va mi amor Muchas cosas te contaré Yo no se si te acuerdas tu Yo siempre te recordé Hola como te va mi amor Ven que vamos a conversar Recordemos lo que pasó Yo soy un amigo más Hola 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 Hola, ¿cómo te va mi amor? Muchas cosas te contaré Yo no sé si te acuerdas tú Yo siempre te recordé Hola, ¿cómo te va mi amor? Ven que vamos a conversar Recordemos lo que pasó Yo soy un amigo más Hola 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 Gracias.